Amigos televidentes, nos encontramos en la calle Gabriel Espinosa, donde en la tarde de hoy hemos visto como un vehículo, lamentablemente, cayó en uno de las zanjas, donde se realizan los trabajos, para ejemplo, el soterriado de los cables de la empresa eléctrica Ambato. Hemos visto que acá las calles están abiertas, pero se siguen realizando los trabajos. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Hemos visto que uno de los conductores, el dueño de este vehículo, tuvo que sufrir lamentablemente este percance a la altura de la Gabriel Espinosa. Estamos con el señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, hemos visto que se están realizando los trabajos. Usted vino, ingresó, ¿qué pasó? Cuéntenos un poco. Estoy viniendo de acá, de la noche, y se paró la máquina. La máquina se paró, yo iba para allá, pero ella viendo que está parado, venía ahí, y me seguía el pincel. Claro, bueno, se llevó tremendo susto. ¿Venía con alguien más usted ahí? Tres compañeros. ¿Ah, estaba con tres compañeros? Mirándole a la cámara, no pasó nada, lamentablemente ustedes salieron bien. No, de tanto, gracias a Dios salimos de iglesias. Claro. Muy bien. ¿Cuál es su llamado en este caso? De que ponga señalística, ponga señal de peligro, porque no hay ninguna señal de peligro, no hay nada para que no haya problemas de peatones, ni igual de vehículos. Bueno, ¿alguien se ha comprometido a ayudarle en sacar el vehículo? Sí, el señor de la pala de Jatuaí. Ustedes esperan que tengan unas fajas de la ciudad de Puerto Napo. Ayúdenme. ¿De dónde es usted? De Iquipa. Ah, de Iquipa. Lamentamos, señoras y señores, este hecho ha ocurrido aquí en la avenida Gabriel Espinosa, a pocos pasos de las cinco esquinas. Como pueden mostrar, aquí están las imágenes de este vehículo, que lamentablemente cayó a un costado de la vía, donde se realizan los trabajos de soterriado de cables en este sitio. Hoy hemos visto que una camioneta se ha caído en una cuneta. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos. ¿Por qué no cierran aquí las vías? Espera, cerramos las vías, ponemos las cintas de peligro, igual abajo pusimos unos dobleceros nuevos y nos fueron tumbando con dobleceros. ¿Qué podemos hacer? O sea, hay imprudencia, la gente saca los... Los conductores no hacen caso a ellos ya porque se la vía, mejor pasan más bravo. No se quería, hasta quisieron bajar a pegar. Estamos con uno de los ciudadanos de acá, de su negocio. Su nombre, por favor, mirando ya a la cámara. Paul Proaño. Paulito, cuénteme por favor, ¿cuál es su sugerencia, recomendación? ¿Qué han indicado, qué han podido sugerir aquí a los constructores? Hemos hablado de primero con el ingeniero, con un tratista. Le hemos sugerido primero que cierren las vías. Lo que nos ha sabido manifestar es que él tiene prohibición por el tema de que el municipio no le permite. Realmente, Raúl, no conocemos las leyes y no sabemos si están en la razón o no. Pero eso es lo que nos han sabido decir y manifestar, que no hay la autorización del municipio para cerrar las vías. Después hablamos con el ingeniero Musco de la empresa eléctrica. Él se coordinó y acordó que iban a trabajar hasta las 7 de la noche para evitar todo esto. Y iba a tratar de cerrar la vía de la mejor manera para que no haya estos accidentes. Pero por visto, ustedes ven, no sucedió ni lo uno ni lo otro. Y vemos el resultado de lo que acaba, las consecuencias de todo esto. ¿Y qué es? Un espacio muy pequeño que dejan. Si ustedes se fijan, no hay ningún tipo de señal eléctrica, no hay ninguna cinta, no hay ningún pares, no hay nada. Entonces, no es tampoco la imprudencia del señor conductor. A veces es la falta de conocimiento, porque si nosotros damos cuenta, los señores que se acaban de accidentar, no son de acá. No son del sector y ellos de pronto trataron de salir por ese espacio pequeño que dejaron. Gracias. 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 Gracias.